¡Ay ceniza! ¿Dónde iremos, tierra mía, si era todo lo que había? ¡Ay ceniza, qué desnudas de este mundo que agoniza! La soberbia gris del hombre, hecha polvo y arenisca No me digas, no me cuentes y cerremos enseguida La ventana por donde una vez nos besaba la llovista ¿Pero qué es lo que pasó, mi amor, si es la vida o algo se rompió? Ni tiempo para pedir perdón, solo un tren en la estación Menos mal que en la ceniza, amor, hay días que asoma el sol Menos mal que en la ceniza, amor, hay días que asoma el sol Menos mal que en la ceniza, amor, hay días que asoma el sol Menos mal que en la ceniza, amor, hay días que asoma el sol Ni del viento son las hojas, ni de Dios la luz del día Me confunde la esperanza y en mi blanca letanía Quise volver a los sueños, cuando aquel volcán dormía ¿Pero qué es lo que pasó, mi amor, si es la vida o algo se rompió? Ni tiempo para pedir perdón, solo un tren en la estación Menos mal que en la ceniza, amor, hay días que asoma el sol Menos mal que en la ceniza, amor, hay días que asoma el sol Menos mal que en la ceniza, amor, hay días que asoma el sol Menos mal que en la ceniza, amor, hay días que asoma el sol Menos mal que en la ceniza, amor, hay días que asoma el sol Menos mal que en la ceniza, amor, hay días que asoma el sol Menos mal que en la ceniza, amor, hay días que asoma el sol Menos mal que en la ceniza, amor, hay días que asoma el sol Menos mal que en la ceniza, amor, hay días que asoma el sol